Dos personas muertas y dos lesionados dejó un fuerte accidente en la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido. El percance ocurrió esta mañana a la altura de San Pablo Huistepec. Fuentes de auxilio reportaron que un vehículo compacto de color blanco chocó en la parte trasera de un camión tipo plataforma. Murieron los dos ocupantes del auto particular identificados como Jaime Rueda Martínez y Francisco Javier Avendaño, estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Un agente del Ministerio Público se encarga de las investigaciones del caso. Con información de MVM Televisión.